¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Sacred, continuamos la serie. Nos habíamos quedado acá en el barrio este de Belbu, ya habíamos hecho las misiones, y ahora nos toca ir hacia esta misión al servicio de la corona, ya que hemos cumplido todo lo que hemos hecho acá. Así que bueno, vamos a darle viaje para allá, no sé bien cómo llegar, a ver, tengo que ir hacia acá y después bajar, ¿no? A ver, sí, es algo así, hay un coliseo ahí cerca, que me parece que es el punto de spawn del gladiador, creo, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No sé si habrá misiones para cumplir ahí, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ir por acá, no sé si tengo que ir costeando este lado, a ver. Sí, en realidad no, tengo que seguir por acá. Y vamos directamente a esa misión. Vamos a ver... Ah, bueno, me han pasado en los comentarios una página del año 2006, mire qué viejo que es eso, donde habla sobre las builds que tiene que tener la Serafín, qué habilidades subirla, etc. Así que seguramente voy a estar revisándola para poder buildear mejor a la Serafín y subirle las habilidades. Lo único que te espera es la muerte. Porque yo le estoy subiendo todo lo que es melee. Lo que leí es que la Serafín se puede jugar híbrida, se puede jugar maga y luchadora, se puede jugar solo maga o solo luchadora. Yo le voy a jugar solo luchadora, así que quiero ver qué onda. Bien, tengo que ir por abajo, entonces. Por acá no es. Así que vamos a ir por el otro camino. Así que bueno, nada, me fijé eso y sí, es como un Nightblade de... ¿cómo se llama? De Elder Scrolls. Vieron que era mago luchador. Bueno, esto es lo mismo. Es un mago luchador, así que yo lo voy a orientar un poco más a la lucha. Aunque no sé qué tan bueno es, me parece que me hubiera armado un gladiador, pero bueno, ahora ya está. Ya estamos con la Serafín. Oh, el otro que también tenía ganas de armarme era el Elfo Oscuro. Eh, pero bueno, ya está. Bien, ¿esto qué es? No eres venida, no sé qué es eso. ¡Eh! ¡Quédate donde estás! ¡Echarás a perder mi reputación! Bueno, ahí encontré un alijo secreto. Vamos. Ahí está. Este va a ser el único video que voy a subir hoy, por ser jueves. Ya que los jueves no suelo hacer nada, así que... Bien, vamos por acá. Hay más Goblins. Así que son nivel 3. Ahí está. Me dan nivel nomás. Ay, ¿qué es esto? Escudo del gato. No usa escudo la Serafín, ¿no? Yo no le puedo dar escudo. A ver, me parece que no. No, no le puedo dar. ¡Qué lástima! Che, está muy bueno ese escudo. No sé, no sé qué para que usa la otra mano. No sé, voy a ver el build de Serafín y eso. Mirá otro escudo que me han looteado ahí. A ver, me han dropeado, perdón. Escudo de Jade. Ahí hay otro Goblin, pero voy a pasar. Ven, acá está lleno infestado de Goblins. Para ti, mi espada y el poder de los ancestros. Es muy fácil. Bueno, esto tiene pinta de ser un mercado. Acá está el Coliseo. No sé si habrá gente luchando. No, no hay nada. Está todo vacío. Hay gente mirando nomás el hueco. Y acá tenemos otra misión. Vamos por acá. Encuentra a mi hermana Singala Fingal, que es un poquito distraída. Estaba visitando con ella el mercado, lo cual cuando desapareció de repente... Bien, perfecto. Son dos misiones. A ver si hay otra. O sea, yo lo que quiero es cumplir todo esto para jugarlo completo. Más que nada, por eso y aparte subir experiencia. Y ver qué recompensa nos dan. Lo que sí, voy a empezar a lootear estas casas. A ver qué hay. Alt, cofre de madera. Bueno, oro. ¿Cuánto? Cien. Bueno, bien. Cien. Es como una ciudad que rodea el Coliseo este. Raro. Acá hay otra casita. Este barril se puede lootear. Nada. Pasamos. Perfecto, cofre. Guantelete de batalla perfido. Lástima que los guanteletes... No sé, la serafina es medio raro para las cosas que utiliza. Solamente las alas, la armadura y la espada. Pero, a ver, para, 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 para. Yo le puedo dar el escudo y ponerlo acá. Sí, ahí está. Ahí está. Ahora es otra cosa. Bien, no sé si este escudo es mejor que el que tenemos. Nivel 3. Nivel 3. Protección. 12. Protección 13. Resistencia física 20. Bueno, voy a ponerle... Me gusta más este, pero este tiene más resistencia física. Así que, bueno, ahí está. Me había olvidado que la segunda mano era el otro botón. Bueno, vamos a cumplir estas misiones. Vamos al mapa. Esta es la misión de la hermana distraída que está acá en la arbolada. Debe estar lleno de goblins o porquerías. Ah, no, ahí está. Mirá. Más cerca de lo que pensé. A ver. Ahí está. A ver que me siga. Para. Quiero abrir esto. Armadura ajada. Bien, armadura ajada. Para. Esto. Protección 38. Nivel 5. Protección 38. Nivel 5. Resistencia física del personaje más 17. Y este me da mucho más... Claro, me da velocidad de ataque. Regeneración de hechizo. Resistencia a la magia. La voy a guardar, pero no... Me parece mucho mejor la... La otra, eh. Al tener más protección. Son 3 puntos, creo. Pero igual. Bien, vamos acá. Vamos por acá. Ahí estamos. Bien, perfecto. Ahí me dan oro y anillo de los dignos. Y ahora hay que matar al oso. Así que vamos a buscarlo. El oso... Ay, no, jodas. Mirá dónde está el oso. No te la puedo creer. Tengo que irme. Bueno, vamos. Cerca de ahí hay una... Hay una scripta. Así que... Bueno, vamos. Qué sé yo. No sé. Están lejos para matar a un maldito oso. Y seguramente la recompensa son... Dos pesos. Bueno, vamos. Che, me quedé pensando en... Si la Serafín puede usar mandoble o no. Igualmente quiero ver esa página que me pasaron. Porque... Ahí te dice bien cómo buildear, qué subirle. Así que voy a estar revisando bien. Me pregunto si seguirán tomándose en serio la verdadera fe. A ver qué pasa. Esperá, me tengo que ir re lejos para matar a ese oso rancio. Che, la espada no la... ¿O está utilizando? Para. ¡Ah! Bien. Ahí. Ahí está. Lo puse mal. Ahí está, claro. Ahí estamos. Ya me parecía raro que no tenía la espada en el... En la mano. Bien, ahora vamos con el mapa. Bueno, es básicamente donde estaba el lobo ese. Acá ya salimos a las zonas... Feas. Patajos de ladrones. Experiencia. Che, estos arqueros. Pegan los arqueros, eh. Parece que no, pero... Igual este escudo no es el que baja flechas. Pero es que... Uh, encima tengo que pasar por los huargos. Bien. Lo menos. Y acá está la... La crista esta. Eh... Y el oso se encuentra acá a la vuelta. Así que vamos a ver qué onda. Ah, los pozos me dijeron que hay pociones curativas. Así que me fijo. Ahí está. Perfecto. Bien, por acá tiene que estar el oso. Me da un miedo ese oso. A ver. Está muy cerquita de acá, eh. Acá hay un huargo. Está lleno de huargos y el oso. Está lleno de huargos y el oso. Tuki, Tuki. Tiene mucha pifia el... Será finche. Ahí está. Bien, a ver si encuentro... Ah, no jodas. ¿Eso es un oso? No, yo voy a guardar acá. No, 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 no. Puede ser que me dé miedo, YouTube 4. Aceptar. Eh, vamos. ¿Qué sé yo? Yo... ¿Cómo paso? ¿Para ahí una puerta? Tengo que darle la vuelta al... A ver... No, me parece que tengo que darle la vuelta a esto. A ver... Sí. A ver, acá hay una puerta. Acá hay un cofre. Oro y masa radiante de los campesinos. Otras porquerías para vender. Ay, qué miedo. Bueno, vamos. Che, pero... Pega como... Ay, me estoy curando. Che, pero... Es una locura lo que pega. Me parece que voy a gastarme todas las potis antes de que me... Oro... Oh, my God. Es que yo sabía que este oso era... Es una cosa súper OP. A ver, estoy mirando la vida. Estoy mirando. Encima me están mandando WhatsApp y no sé qué dicen. Por Dios, maten a este oso Bien, bien, bien Oro Por Dios Dios mío, qué difícil Esperen que me llueve un Whatsapp ¿Qué es esto? Perdón, eh Listo, ya está Oro Bueno, bien Che, zarpado me hizo gastar como 20 potis Bueno, tenemos que comprar potis Ahora no me queda otra Acá creo que se levantaban muertos Y el esqueleto lo tenés que matar No, las voy a abrir Lo tenés que matar como 3 veces Porque lo matás, queda en el suelo Se levanta, lo tenés que volver a matar Y ahí le lutees la calavera No sé si la calavera servía para algo Pero básicamente así es como se mata Bueno, no voy a entrar por acá hasta que no tenga una misión o algo Armadura candente Bien, esa armadura no me sirve Así que bueno, entreguemos misión Yo la verdad no pensé que iba a ser tan jodido matar el El tema es que si matamos a base de potis No No me gusta O sea, creo que el personaje es medio debilucho Pasa que, insisto La Serafim se juega con runas Con Con poderes mágicos Y yo no estoy usando nada de eso Estoy jugando como si fuese un gladiador Un elfo oscuro Tengo que Insisto, tengo que verme algún gameplay de la Serafim Y ver como es que se Se utilizan las runas Y los poderes Y como se equipan para poder Usarlos en combate Porque hay una manera Que en combate te podes tirar curación Y esas cosas Así que yo tendría que ver A ver que es esto Recoger todo Esto es con la A Mapa de Ancaria Consultar el diario Opciones Inventario Pero hay un A ver Artes de combate Bien Combos Runa de como para usar Ok, no Y donde están los A ver yo esto que tengo Ataque múltiple Esto no sé Esto me parece que es para equipar acá en el cuadrito de abajo Tengo que fijarme Bueno, rayo Golpe certeo Rayo de los dioses Conversión Resplendor Torbellino Y todo para Serafim Claro, o sea Algo yo estoy obviando A ver ataque múltiple Esto acá No, esto me parece que tiene que ir a un lado que yo ignoro Bien Bueno, después veo bien que onda Porque si no, no vamos a pasar del nivel 2 Con un personaje tan blando Aunque lo tenga buildeado Pero no Bueno, vamos a entregar la recompensa Va a entregar la misión por el oso Acá está 200 de oro Bueno, escudo de luz Bah, qué sé yo Esto no Escudo de luz Armadura candente Armadura ajada Hombregras corruptas Qué corcho es el escudo de luz Me parece que era un Esto Bien, pero no entiendo dónde se coloca Tengo que buscar bien Filo élfico desgastado Bueno, nada Listo Yo pensé que me iban a dar algo más Bueno, pasemos de acá Vamos a entregar misión principal Y vemos qué onda Bueno, parece un pueblo grande esto Ahí está ¿Esto se puede lutear algo? Sí, se puede Igual lo hubiera apretado así Y me fijo Cinturón de las leyendas Báculo del mago Oro Bien, podés hablar con todo el mundo acá Acá hay más goblins Pero los goblins están a 10 metros de De la ciudad Y no, no salen Está lleno de goblins encima El casco de las ascuas ¿Por qué quieres morir? ¿Y por qué no? Está lleno de goblins Y no sé si es por acá Creo que no Creo que hay que cruzar el puente Ahora me fijo Sí, hay que cruzar el puente Pero me da ganas de matar A todos estos goblins Aunque hay un goblin Y un shaman ahí Que invoca a otros No, prefiero pasar Bien, vamos a ver qué onda A ver Cruzamos el puente Y acá debería estar La misión principal Ahí está Al otro lado del puente Estarás solo Pero pareces alguien Que sabe cuidarse Bueno Gracias Ojalá pudiera pasar más tiempo En este pueblo Al viajar a lo largo A lo ancho de Ankara Te convertirás en parte De su historia Y comprobarás Casos de acciones Y su destino No perdiste ningún De su destino Ok Bueno, perfecto Me habla un poco del mapa Bueno, ciudad nueva Compañeros de aventura Te van a acompañar En la aventura Algunos habitantes Te combatirán a tu lado Olalalala Bien Perfecto Bien Acá tenemos la misión principal Ahí dos Hay un mago acá Y Tenemos esto acá Vamos a ver con este ¿Qué tenemos aquí? Tengo que emprender un viaje Llévame al puente oeste En la ribera del río De Portoballum Únete a nosotros Y ayuda a ir Que es mi heredad Escuál de protegerme Es un viaje peligroso Bueno Vamos Hay que ir hacia la frontera ¿Dónde corcho es esto? Ay, no, no No, mira dónde es Mira dónde es Por favor A ver este Recupero uno muy especial Volveré pronto Bien, hay que ayudarlo A matar un Goblin Que hay por acá Eso lo puedo hacer después Y este Es para caballos Bueno, no sé Tengo que irme con estos dos Pero re lejos me mandó Mira dónde Ah, no, es una locura Esto es Silver Creek O sea, me hubiera venido Me hubiera gustado volver No, igualmente voy a hacer la misión Y cuando termino esta misión Vuelvo Y pido misión Y eso Porque si no Ven, hay muchas misiones acá Así que Hay que cumplirlas Vamos por acá Creo que es por acá Es un laberinto de De vallas esto Bien, perfecto Sigamos el camino Me da que va a haber Ladrones Y porquería Nada Nada del otro mundo El Goblin con escudo Después los voy a matar yo solo Pero Con estos no Porque hay que protegerlos Que se yo Acá hay otro Goblin con escudo Ah, bueno Está pero Plagado de Goblins Merodeador Ataque múltiple Está plagado Vamos, vamos Moveos, moveos Cuidado ¿Qué hace el imbécil? Caerás igual que tus compañeros Tengo que usar el especial Porque si no No lo bajo más Bien Alas simples del águila Bueno, eso yo ya las tengo Armadura jada Anillo Unedito del águila Ballesta Bien, vamos Goblins Goblins Campeón Goblin Ah, bueno Bueno, caen igual que los otros rancios Vamos Pero es Es increíble La infestación de Goblins Que hay, eh Insisto Me tenía que ver A un gladiador O sea Ahora me arrepiento No Nos cayeron encima Todos los Goblins Nos cayeron encima Todos los rancios Estos Vuelve aquí No te haré daño Bueno Al menos seré rápida Pero como los invocan No es que nacen los Goblins Esta basurita Esta basurita Ahí está Perfecto Vamos ¿Esto qué es? Una lápida Bueno, vamos Traedme su cabeza Uy, joder Estoy Me tuve que curar Pue Uy, 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 no, pará, 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 pará Tengo potis Tengo potis Listo Listo, me tengo que quedar acá parado Poción de unos muertos Tengo más potis de curación Ay, ¿dónde estamos? Encima estamos a mitad de camino Bueno, tengo que esperar a curarme Me queda otra Ah, pará Me sube el nivel Nueva habilidad Constitución Sí, esto Esto lo leí Que hay que subirlo Ahí está Y después tenemos Resistencia Al menos de acá Física Creo que es la resistencia Ahí va Listo Nivel 6 Ah, no me curó la vida Esto no es el de los scrolls No, tengo que esperar a curarme Olvídate Encima se cura re lento Uy, Dios Está lleno de Hijo de perra Encima tira flecha Aparece Legolas Ay, no Un chamán goblin Uy, ¿cómo hacemos acá? Ay, no ¿Qué es esa cosa? Oh, no No, no No, no Pará Pará, pará Nos quedamos acá No tengo potis Che, me tendría que poder curar No puede ser que no No puede ser que no La de Serafín no tenga nada Más palancaría A ver A ver ¿Cómo corcho es esto? No, no, no No, no Acá Quietos Este me molesta En cuanto se mueva un poco Ahora 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 Ay, me está siguiendo el malnacido Llegamos, llegamos, llegamos No, no, no No, pasemos por alto todo esto Hay otro más No te lo puedo creer Pasá, 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 pasá Pasamos, pasamos, pasamos Ignoramos No tengo pociones Uy, me están siguiendo todos los goblins De todo Che, no me Y los otros dos rancias Uy, no, mirá, mirá, mirá Bueno, son cuatro Los puedo bajar, pero Uy, no Uy, me pará No No te la puedo creer Me tiró Ay, no te la puedo Pasá, 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 pasá No, no, hermano No, no Son trampas No te la puedo creer No, ya está No, no Necesito Pociones Ahí me retorno El punto de inicio Eh, no Hay que comprar potas Otro pueblo necesitado De la protección De los serafines Estos dos Me los quedo de Ahí está A ver Vamos a ver Si voy o puedo comprar acá Pero está plagado De este goblins No se puede pasar A ver Acá está Eh, potis No me digas Que no tenés nada Oh Bueno, a ver Voy a vender esto Esto Armadura Ajada para el foscuro No Esta lanza Esto también Mandoble Mandoble de los guardianes Mandoble abominable del halcón Eh, no sé si usa mandoble el personaje este Báculo del mago se va Varita del mago se va Cinturón desgastado del dolor Bueno, esto lo tengo que usar Tengo el del olvido Y el del olvido me da protección 6 Regeneración mental más 1 Creo que es lo mismo Sí Casco de las ascuas A ver, para Este casco tiene Protección 23 Protección 30 Claramente el casco este es mejor Bueno, esto se va Alas del águila Ya las tengo Bueno, esta tiene una habilidad más Que es regeneración de movimiento especial 22% Está bueno Pero no Eh, no me Chao Listo Armadura delfa de bosque se va Esto también se va Esto se va Esto se va No, ustedes deben saber Cómo es ese tema de los De esto Estas habilidades Estas cositas No tengo idea Dónde se equipan A ver si me Artes del combate Combos No No tengo idea Varios No, estas son las cosas Acá están las potis Comprar una potis Son carísimas las pociones Ahí va Eh Y me gustaría saber Sobre mi personaje Dónde están el tema de las Habilidades Porque estoy un poco ahí colgado A ver Diario, no Creo que el diario no tiene nada que ver A ver No, te dice el personaje Libros Estadísticas Y las misiones Eh Bien No tengo idea Che Tendría que fijarme bien Cómo es A ver, acá hay otra misión Voy a tomar todas las misiones Y después A ver Mata al infame orco Gnarf Kuglev Bueno No te esperes Y vamos a pedir la otra misión Que vi por allá arriba A ver qué es lo que tiene Acá está Bien Hay un mapa del tesoro para ti Soy viejo y enfermo Volveré pronto Bueno Mapa del tesoro de un borracho Y después acá teníamos otra misión más Bueno, primero voy a lutearme esto Oro Y pedimos misión acá Quiero ver qué tiene Eh Ve por algo de carne fresca Donde el carnicero Hulins Los dioses están contigo Bueno Misiones bobas De recado Eh Primero me quiero sacar de encima Esta de estos dos que me siguen Porque no me gusta Que me estén siguiendo Pero A ver Primero sí Voy a hacer la del mago Creo que estaba acá El libro de la sabiduría Sí Es matar un par de goblins Aparte me sirve porque me da nivel Aunque creo que el nivel La verdad no me está sirviendo de nada Eh Porque Estos goblins Bah Me parece que porque se juntan muchos Que Me revientan Vele Tiene mucha pifia O sea No puede ser que el tipo Corre Ahí va Por lo menos tengo dos Que me ayudan Ah Son nivel 6 Igual Poción curativa Perfecto Bien Busquemos el libro ese Y entreguemos misión Ah Oh No No te la puedo creer Acá me revientan La jeta No 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 Acá no se puede hacer nada No 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 Pará Jefe de la chusma goblin Uy Que mal que estamos Uy Que mal que estamos No sé si es el personaje o qué Pero estamos Muy mal Estamos muy muy mal A ver Voy a ver el diario Quiero ver una cosa La hermana distraída Escolta Todavía tengo estas misiones Escolta Esta tengo que hacer Uff Che está difícil esto Está muy difícil Como corcho voy a matar Ese orco gigante Acá hay un alijo Decí que no usé poti de curación A ver si lo puedo traer Solo al orco Ahí está Sí Pedazo de bestia Perfecto Solo al orco Si le puedo Pero no Pega 83 Dios mío 96 Me pega con cada golpe ¿Qué es esto? Ya gasté dos potis Dios Bueno Oro 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 Compendio del saber Poción curativa Pero no me dijo Que un goblin lo tenía ¿Por qué el orco Tenía ese libro? Che pero estos goblins Meten todos los daños Joder perra Como odio Lo bueno es que continúa El ataque con otro Me da risa Porque el mercader Ni se mete Tiene una espada Pero ni se mete a pelear Dale Pégale Por Dios Es un maldito goblin Bien No no Definitivamente Tenía que haberme creado El elfo oscuro No sé por qué no lo hice Poción curativa Y nada Acá no No hay nada Se supone que acá estaba El libro ese Y el orco Libro de la sabiduría ¿Eh? Ah ya la misión la puedo entregar Carne salada Y luz resplandeciente Y una trágica pérdida No me jodas Que tengo que irme hasta acá No Esta parte del mapa Es jodida Bueno Voy a entregar misión Ya gasté dos potis Una recuperé Así que no sé Cómo voy a hacer Para pasarme A ver Gracias 500 piezas de oro Con el maestro de combate Podés crear combos Ah Bien Introduce una runa de combo En esta casilla Para añadir las artes de combate Ah Ajá Bien 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 Y con esto Creo ataques de Ah Perfecto Entiendo Pero por ahora no lo voy a hacer Porque quiero instruirme bien Sobre qué es cada cosa Ahí está Perfecto Bueno bien Este NPC nos da eso Y a ver si puedo Ahora darle ¿Esta era? ¿La de matar al orco? Esta era la de matar al orco Ah bien Perfecto Amuleto de los dignos Ahí estamos Bueno Hicimos dos misiones más Hicimos cuatro en total hoy Pero Se me está complicando un poco Con esta misión de cruzar hacia allá O sea Podría ser esta ahora Carne salada No sé si es acá Creo que es acá la misión ¿No? Meterse acá A ver Creo que sí ¿No? A ver Con estos dos que me escoltan Me ayudan a hacer las misiones Eh A ver Creo que es acá Sí Creo que sí ¿No? A ver A ver Yo luteo Ya que estoy Nada Carne fresca Ahí está Mira Estaba tirada en el piso Bueno listo Con esto Nos vamos hacia el Granjero ese que nos la pidió Y listo Y después no sé Che Porque ¿Cómo voy a cruzar ese lugar? No entiendo No entiendo ¿Cómo voy a cruzar ese lugar Lleno de No sé De goblins De orcos El orco pega que es asqueroso Eh A menos que me cree un personaje nuevo Juegue hasta completarlo hasta acá Y Pero no sé Ese es el personaje Perfecto Ahí me dio El oro Y me dio Torbellino Anillo del peregrino Ahí está Bueno otra misión más hecha Nos quedan tres Tres de las difíciles Porque A ver ¿Qué es esto? Este es el de las runas Establo Mercader Acá también hay otro Y ahí caímos Luz resplandeciente Está ahí nomás No sé qué hacer Che Porque si me voy para acá Acá hay nieve Acá Ah Lobos Lobos nivel 7 Los lobos Desesperadísimos Hay que nieve Así que vamos a tener que matar Todo lo que podamos Ahí va No sé si es el level O si es otra cosa Pero me parece que algo Estoy haciendo mal Porque no puede ser que acá Me revienten a palos Unos goblins Y unos orcos Creo que algo estoy haciendo mal Ah Acá hay un escondite Ojo con esto O encima hay que pasar por ahí Sí o sí Pero son No Son una bocha Vamos para acá de nuevo Y vemos qué onda Bueno Tendría que ponerme a leer La página web esta Que me pasaron Ver Cómo buildear Lo que es comprarle A la serafim Y un video de youtube Que tenga Algún tema Que te diga Cómo equiparte las runas Porque claro Yo tengo esto Pero no sé cómo se usa esto No No es que vaya a ningún lado Tengo dos anillos No sé dónde va esto Eso es lo que no entiendo O si esto es para hacerlo Conversión más uno Regeneración de hechizos más diez No sé si esto es para Ponerle a las armas Porque hay cosas que tienen Un cuadradito ahí abajo Y me parece que puede ser para eso Y después tenemos los combos Runa de combo Para utilizar el maestro de combate Pero qué es este combo Qué es O sea no entiendo bien Qué significa O sea me gustaría saber qué es Y esto que son las habilidades Que No sé cómo se desbloquean Esto no sé si hay que ir Un personaje o algo por el estilo Así que bueno Nada me queda ¿Cómo se llama? Me queda revisar un poco Algún gameplay que haya por ahí Sobre con serafim Y ver qué onda Acá tenemos la habilidad equipada Qué raro A ver Ah Segundo click De la equipaz Claro Para esto me imagino Que habrá que desbloquear Otro i Otro No sé No sé cómo funciona Bueno gente Voy a dejar por acá el capítulo Nos estamos viendo en el que sigue Esperen que lo teo acá Nos estamos viendo en el siguiente capítulo Con masacres Viendo a ver Ya espero haber leído Algo más sobre el personaje Sobre serafim Y viendo a ver algún video Donde podamos entender Cómo poner esas cosas Si alguno de ustedes lo sabe Por favor me lo comenta Acá en la casilla de comentarios Abajo del video Así podemos saber cómo esto funciona Y qué corcho es cada O sea Cómo desbloqueo yo estas cosas Etcétera Un saludo para todos Como siempre Gracias por acompañarme Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 chau